Bien, así que el pasado día estuve trabajando un día de repartidor a través de la plataforma de Just Eat que es la plataforma de repartidores y de entregas a domicilio y la experiencia fue una auténtica locura Es lo que quiero contarte en este vídeo, te quiero contar cómo fue mi experiencia sobre todo quiero contarte y enseñarte paso a paso cómo es un día en la vida de un repartidor ¿Para qué? Para dos cosas Uno, en primer lugar, para que puedas conocer un poco más desde dentro cómo es este trabajo, cómo es esta posición y las oportunidades que tiene porque veo bastantes puntos muy positivos y en segundo lugar, para que compartamos juntos muchísimos aprendizajes que yo me llevé durante esa etapa Aprendizajes, ya no sólo hablamos de cómo ganar dinero como repartidor sino aprendizajes de desarrollo personal, de la vida y de un montón de conceptos que te quiero contar a lo largo de este vídeo, así que quédate hasta el final para poder enseñarte bien todo lo que a mí me ha enseñado este puesto de repartidor Como ya sabéis, no es la primera vez que hago este trabajo ya lo hice durante un mes entero en el pasado y la verdad es que es un trabajo que conozco muy bien de cerca conozco muy bien cómo se hace y conozco muy bien los pros y los contras que tiene Así que vamos a empezar con el vídeo Mi día empezó como un día cualquiera Decidí despertarme a las 8 de la mañana para poder empezar a hacer mi rutina diaria de mañanas ¿Cuál es mi rutina diaria de mañana, Sergio? Dirás, sí, pues lo que hago es literalmente me despierto me despejo, normalmente me tomo una ducha y después me tomo un café mientras pienso qué es lo que voy a hacer ese día En este caso, lo que estaba planteándome era vale, voy a empezar a organizarme mi día porque vamos a entrar a trabajar a las 11 y media o 12 de la mañana en este puesto de repartidor Así que como veis, me hice el café pensé lo que iba a hacer en ese día, pensé lo importante y después me fui a entrenar Hice un poco de deporte Ya sabes que siempre mantengo unos buenos hábitos de salud porque independientemente del trabajo que hagáis independientemente si seáis repartidores de Just Eat emprendedores, aspirantes a emprendedores, estudiantes, lo que sea hay que mantener una buena salud y eso es súper importante y ahí también un punto positivo de ser repartidor es que te hace estar en movimiento A mí me encantó la experiencia porque pude descubrir un montón de calles de la zona en la que yo estaba repartiendo pude desplazarme en una bicicleta en este caso la eléctrica pero oye, te mantiene en movimiento te mantiene despejado y eso también te viene muy bien a nivel mental a nivel de salud mental y ya una vez acabé esta parte de mi rutina de mañanas en la cual pues me hubiera dado tiempo a hacer alguna cosa con el ordenador a leer un poco de un libro lo que sea ya fue cuando decidí ir al hub de Just Eat para poder coger mi equipo y empezar con mi día que tenía que afrontar como repartidor vamos rumbo ahora mismo al hub donde tengo que coger las cosas he visto que hay motos en el hub yo nunca he ido en moto o sea, como me hagan ir con una moto de estas pequeñitas me da miedo porque a ver si me va a matar pero bueno, ya sabéis hoy lo estamos haciendo distinto porque hoy estamos en Madrid entonces Madrid yo creo que habrá más demanda quiero también ver un poco qué tipo de demanda hay en Madrid sobre todo, qué tipo de pedidos hay por la mañana bueno, acabamos de llegar ahora mismo a lo que es el hub de Just Eat aquí es donde el repartidor tiene que venir y hacer todo el proceso que te voy a contar ahora cada día de trabajo para poder empezar su jornada laboral sobre todo el objetivo de este vídeo es contarte cómo es el trabajo por dentro porque hay mucha gente que se plantea formas para poder ganar dinero o formas para poder empezar a trabajar y esto es enseñándotelo por dentro tienes más información y puedes elegir si es una buena opción o no el repartidor lo que tendría que hacer es venir por aquí aquí está la parte de las motos aquí están las taquillas donde pueden dejar algo y aquí hay varias opciones para transporte puedes coger una moto de estas que yo personalmente no sé conducirlas Juan sí que sabe Juan, tú sigues a conducirlas si o no, yo le meto a esto vale, ¿y cómo va? ¿con estas motos podemos elegir? esto no, esto va sin marcha ¿cómo? pero ponen 3, 2, 1, ¿no? hostia, sí, sí estas de marchas, ¿no? yo es que no he llevado estas, la verdad entonces puedes llevar una moto o puedes llevar una bicicleta que es la que yo voy a llevar que es la que está ahí yo personalmente digo bicicleta sabéis, hay que ponerse fuerte hay que trabajar bien en el tren inferior y lo que tenía que hacer cada trabajador por las mañanas es venir por aquí coger la mochila en la taquilla que estén en la estantería que sea y vienen por aquí y aquí hacen el proceso de cada día que es básicamente coger su teléfono móvil que les tocará en ese momento vamos a suponer que este por ejemplo fuera el teléfono móvil que tuviera que usar yo cojo el teléfono móvil que ahora están cargando cogería el mío y a través del escáner con este escaneador yo escaneo el código de barras digamos que aparece en el móvil de la aplicación y luego el código de barras que aparece en la bicicleta que yo voy a coger de esta forma la plataforma entiende que has empezado a trabajar y ya puedes empezar la jornada pero ojo aquí viene lo importante y es en primer lugar no tienes que estar esclavo a unos horarios en el sentido de tener que trabajar hasta altas horas de la noche o tener que trabajar intensas horas a lo largo de todo el día para ganar un poquito más de dinero ¿por qué? porque en primer lugar te contratan estás contratado y entonces tienes un salario todos los meses y eso te da una estabilidad y puedes estar mucho más tranquilo puedes estar en tu cabeza pensando otras cosas y además hay gente sé que hay gente que tiene más cosas tiene familia tiene estudios tiene cosas a mitad entonces esto te va a permitir poder mantenerlo ¿por qué? porque la forma en la que tú tienes que trabajar y ahora lo que me pasó a mí es que lo puedo hacer en el mediodía que es el bloque de la comida donde entran muchos pedidos y puedo repartir y puedo entregar todas esas entregas y después por la noche es decir por la parte de las cenas en las cuales desde las 8 de la tarde hasta las 11 11 y media de la noche puedo estar repartiendo pedidos perfectamente con cualquiera de los medios de transporte que ofrece Just Eat oye Sergio pero has dicho tren inferior y aquí hay una batería ¿es verdad? no, no, a mí que me la quiten la batería yo quiero sin batería y si no corriendo imagínate me cojo el pedido digo a ver dónde está a 15 minutos si me pongo a correr a ver lo del casco no es problema de casco es problema mío tengo una cabeza que la uso mucho entonces claro la tengo hipertrofiada entonces si vas a repartir un pedido o a la guerra ábrértelo si no abrimelo Juan por favor cosas que pasan chicos yo es que no soy muy experto en esto Juan tiene un pasado en la bici vale ahora sí perfecto entonces bueno y aquí está la mochila que estas mochilas las he usado muchas veces son muy guays porque tienen mucho espacio mira enfocada por aquí arriba entonces aquí cabe digamos parejete por ejemplo puedes llevar de todo desde cajas de hamburguesas hasta cajas de pizzas hasta balls lo vas acumulando todo y esto en principio aguanta la temperatura y luego tienes más bolsillos tienes este que es otra entrada para poder hacerlo puedes entrarlo por arriba puedes entrarlo por abajo y por ahí cabe de hecho podríamos incluso abrirlo todo esto más para que entre todo este espacio o si no usamos todo lo podemos plegar un poco y así ocupamos menos espacio que tal se lleva muy bien eh te queda bien tío entonces tú vendrías por aquí le quitas el seguro y ya está y lo otro es que la batería eléctrica no que no quiere llevar batería no es la batería eléctrica para que vean que trabajan con vehículos normalmente tiene y al darle un pedaleo ya se le activa pues nada al final nada de tren inferior problemas técnicos ¿no Sergio? ahora me han cambiado el casco madre mía ahora sí el flequillico es que tú casi de en bici te tienes que explicar un poco como va esto te empiezas primero la parte de adelante para que el flequillico no se te quede ahí ah vale pero bueno que te queda bien eh como una misera ¿no? como Ralph bien trabajar de repartidor para entrar un poco en el grano es una experiencia mecánica pero cada vez distinta en cada vez que repartes ¿por qué? porque tú tienes la aplicación te sale una notificación de que vas a ver vas a entrar un pedido entonces tú tienes que hacer dos cosas en primer lugar pensar ¿dónde está esa localización? te la ponen en el mapa tú vas te marca la ruta como cuando trazas una ruta de un punto A a un punto B tú vas con tu medio de transporte hasta el restaurante cafetería o negocio en el cual tú tienes que recoger el pedido entras enseñas el código te recogen el pedido lo confirmas y te manda la dirección de entrega una vez haces esto con el medio de transporte que tú has elegido pues a la bici puede ser la moto que son los que te han presentado en el hub hay gente que aparte de esto pues prefiere elegir su patín pero eso bueno lo que te ofrecen ellos es una bicicleta eléctrica que va genial ya la he probado yo espectacular y luego también una moto puedes hacer la entrega hasta el domicilio donde han hecho ese pedido hola gracias adiós vale entonces ya hemos hecho ese pedido ya toca esperar a la aplicación a que entre el siguiente vamos a seguir moviéndonos por la ciudad ya seguiré recibiendo y aceptando pedidos vamos allá me ha pasado más de una vez y os cuento la anécdota graciosa de que no sabéis quién vas a conocer al otro lado de la puerta yo me he encontrado con suscriptores me he encontrado con empresarios me he encontrado con deportistas porque claro tú piensas que estás que es algo muy masivo hay muchísima demanda hay muchísimas pedidos constantemente eso es otra cosa muy buena es muy poco probable que te quedes sin trabajo es muy poco probable que te quedes sin solicitudes de pedidos de entregas porque hay muchísima gente utilizando la aplicación tenemos que ser conscientes de que ahora mismo hay más de 2000 repartidores utilizando la aplicación de justtiptakeaway.com es increíble la variedad de personas que puedes conocer a lo largo del camino es increíble las experiencias que puedes llegar a vivir dentro de esta plataforma y dentro de este trabajo seguimos trabajando aquí tenemos la bici algo que quiero destacar mucho y es muy importante es la actitud de perseverancia obviamente hay momentos y hay trabajos da igual el trabajo que tú estés en el que hay días que te va a apetecer trabajar más trabajar menos pero es muy importante desarrollar el hábito de perseverancia de trabajar duro ¿para qué? para poder cumplir con lo que tienes que hacer en cada momento muchas veces si te lo apañas bien si ya haces lo que tienes que hacer cuando tienes que hacerlo es mucho más divertido hacer lo que tienes que hacer y ser constante y ser productivo a intentar ir más con más pereza ser más vago y hacer menos cantidad de cosas por mucho que tú estés ya haciendo una cosa no implica que ya te quiten la responsabilidad de tomar el control de tu vida ¿a qué me quiero referir con esto? a que por mucho que ya estés haciendo un trabajo por mucho que ya estés estudiando por mucho que ya estés haciendo otra cosa no te quita la responsabilidad de ser dueño de tu vida es decir de ser dueño de tu aprendizaje de ser dueño de tu salud esto es una cosa que yo quiero dejar claro en el mensaje y ya sé que Yastit también está de acuerdo conmigo en esto y es que tienes tiempo mientras repartes para poder escuchar con el altavoz del móvil perfectamente o con el altavoz de la moto lo que sea puedes escuchar un podcast puedes escuchar un audiolibro puedes aprender cosas nuevas que eso es muy importante mantener la cabeza aprendiendo luego después la alimentación los hábitos que tú haces o sea por mucho que estés trabajando no quiere decir que luego tengas que comer comida basura no tiene que decir que luego tengas que comer bollería cuida tu salud porque al final tenemos que ser conscientes de que el único al que estás fastidiando cuando tú tomas una mala decisión en la comida en los hábitos en los horarios de sueño en todo esto de descanso en todas las áreas que involucran directamente tu rendimiento te estás fastidiando a ti mismo así que pon mucha prioridad a esto y sé consciente de que la única persona responsable de tu futuro de tu bienestar de tu abundancia tanto económica como de relaciones como de salud como de todo eres tú mismo así que tómate esto como una misión tómate este trabajo porque además mola un montón como una responsabilidad tuya de cara a poder a dar tu mejor lo mejor de ti en cada momento ya que estás puesto a hacer un trabajo ya que vas a trabajar de esto has decidido hacer eso lo has decidido tú por cierto nadie te ha castigado haciendo ese trabajo al menos hazlo de la mejor forma posible cada entrega que yo hago cada vez que recojo el pedido doy los buenos días doy las buenas tardes les deseo que tengan un buen día les doy las gracias les pido por favor o sea si tú tratas bien a las personas si tú les sonríes vas a darte cuenta de que el mundo te va a sonreír de vuelta tú puedes empezar a sonreír al de al lado puedes empezar a dedicar unas buenas palabras oye me gusta tu chaqueta me gusta tu blusa me gusta tu camiseta oye nos vemos luego a ver si nos vemos luego y nos entra otro pedido pues ese tipo de actitud es la que deberíamos tener todos acabaríamos ya el turno del mediodía al final hemos hecho como 5 o 6 pedidos y bastante bien o sea bastante cómodo hemos sido zonas fáciles obviamente Madrid estaba muy ocupado pero se podía hacer bien todo y ahora lo que toca es un descanso de por medio que es un hueco para poder hacer otra cosa podría irme por ejemplo lo que sea en tu caso irte a hacer deporte irte a estudiar lo que sea y luego por la tarde noche en el segundo turno que es de 8 de la tarde hasta no me acuerdo que era esa hora de la tenéis por pantalla vais a poder trabajar el turno de la noche al final estos trabajos lo que tienen diferente es que no trabajas de 8 de la mañana 5 de la tarde hasta sino que son simplemente huecos de trabajo donde obviamente la gente come o cena que es donde hay más pedidos para esta zona de descanso de la gente que trabaja aquí para poder estar un rato descansando poder sentarse poder tomar su café y la verdad es que esto es agradable porque uff no suele tener todo el mundo y sirve para estar bastante cómodo además una cosa muy curiosa con trabajar a trabajos así es el compañerismo y es la gente con la que trabajas mola mucho el ambiente que se genera porque al final son gente comprometida gente que trabaja gente guay gente sana que mola mucho conocer y que podéis conocer en estos entornos también cuando vas a ese tipo de contextos te recuerdo perfectamente una anécdota en la cual yo estaba parando en un McDonald's y estaba esperando mi pedido me puse a hablar porque estaba aburrido con el de al lado y resultó ser una persona increíble que me estaba contando su plan me estaba contando lo que iba a hacer me estaba contando los hábitos que hacía en su día a día compartimos un montón de intereses en común y al final acabé haciendo un amigo en esa experiencia trabajando de repartidor ahora imagínate esto en vez de alargarlo en vez de un pequeño espacio de tiempo como estuve yo imagínate alargarlo un gran periodo de tiempo como puede ser si trabajas durante un semestre un año o incluso más años la cantidad de amigos que vas a hacer tanto como clientes como otros repartidos que también están trabajando contigo es una auténtica locura porque al final seamos sinceros ¿quién va a las entregas a domicilio? ¿y quién va a la ventanilla del McDonald's a recoger el pedido? ¿o quién va a la cafetería a recoger un pedido? va la gente que trabaja de repartidor así que vas a conocer a un montón de gente que está en tu situación y que se va a sentir identificada contigo ¿vale? así que bueno vamos a dejar la bici ya por ahí y se podemos acabar ya el turno de hoy así que chicos esto es lo que es una jornada dentro del trabajo de Justit dentro del trabajo de repartidor de verdad si estás buscando una forma de ganar dinero si acabas de venir a este país y no sabes aún qué trabajar es que se me ocurren personas que pueden llegar a interesarte por esto y la gente que yo voy de repartidor si estás haciendo otra cosa a tiempo parcial y quieres sacar un dinero extra si quieres sentirte útil de alguna forma si quieres empezar a tener experiencia laboral que sepas que Justit te está buscando quiere contratarte quiere darte un trabajo estable un trabajo que te permita generar dinero que puedas tú luego ahorrar e invertir en otra cosa que puedas simplemente ahorrar para estar más tranquilo o simplemente te dé una razón de sentirte productivo con la sociedad que sepas que puedes trabajar ya de repartidor tiene las mejores condiciones que hay actualmente en el mercado en el mundo de los repartidores te dejaré toda la información y el link para poder registrarte en el primer link de la descripción pero sobre todo ya sabéis que esto es un vídeo colaboración con Justit es un vídeo que me propusieron la oportunidad de poder hacer una colaboración con este vídeo y me parece un trabajo que tiene muchos puntos positivos tiene negativos como cualquier otro trabajo no me voy a esconder pero por supuesto creo que te mejora mucho más te desarrolla mucho más personalmente y te da una lección de vida muchísimo más grande que si no lo haces que si te quedas sentado con los brazos cruzados en tu sofá sin hacer absolutamente nada así que ponme por los comentarios si vas a tomar esta decisión si vas a arrancar en este mundo de ese repartidor si vas a usarlo a tiempo parcial cómo vas a utilizarlo en tu día a día por favor me encantará escucharte me encantará leerte así que ponmelo por los comentarios y al resto espero que os haya gustado mucho este vídeo nos vemos ya sabéis en este canal con dos vídeos por semana estamos a muerte tanto aquí como en el podcast yo tengo un plan y hasta entonces no me enrollo más os vigilo y haz el cambio adiós adiós adiós